¿Qué robin papus? ¿Cómo están? Este es Heben y bienvenidos a este video Donde hoy tenemos Un embatsy Nos acaba de llegar Este paquetito hermoso, así que vamos a proceder A verlo señores, es que, no mames Esta puta madre, literal Yo estaba, ahorita les voy a enseñar donde estaba Ahorita van a ver Fingados me encerré literal, estuve durante 6 horas ahí, casi Estuve todo el pinche día Este cuarto de mis papás, no lo vean, vale Bueno, estuve En este pinche cuarto, durante 6 putas horas Esperando que de esa pinche calle, viniese La pinche madre de la Paquetería, para que me trajera este hermoso paquete Oh my god Bueno, vamos a proceder a abrir este Paquetito hermoso Mi cama que está toda revuelta, vale Verga, no la vean, está toda sucia Toda cochina, pero bueno Vamos a proceder a abrirlo ¿Cómo se abre esto? Ok, al parecer es un paquetito que se jala Oh, se jala A la madre No mames Ay, Dios mío Oh, Dios mío Oh my godness Oh, Dios Oh, Dios Ok, esto como madres Ah, que se jala así Vale, verga, se cayó Pero bueno, aquí está la capturadora hermosa Esta capturadora hermosa es la HD60 Pro Como pueden ver, es el gato Acaba la entrada In and out Y bueno, esa madre va a ir allá En mi PC Que la estoy modificando Gracias a ustedes, señores Los que me apoyan en Twitch, de verdad Bueno, trae su pendejadita Para que lo ponga ahí bien bonito En la madre de la compu ¿Qué más trae? ¿Qué más trae? Rápido Trae cable HDMI ¡Y listo! Un papelito que te dice No es a pendejo que así se instala ¡Listo! No trae ni puta madre más Pero bueno, señores Les voy a contar una pequeña historia De lo que es lo que pasó realmente Con este tipo de paquete Bueno, después de estar esperando Un chingo de horas Ahorita que llegó el bendito señor de DHL Me contó que En la mañana Iban a traer el paquete Pero el hijo de su puta madre Que lo iba a traer No quiso traerlo O sea, literal No quiso traerlo O sea Hijo de su puta madre Pero bueno Por suerte la persona que sí lo trajo Es otra persona que conoce Mérida Que conoce donde chingados Están las ubicaciones de las calles Y todo ese pedo Y pues sí lo trajo Y una vez que ya quede terminada Aquí instalada Señores Voy a mostrarles Más o menos En tiempo real Grabado así Directamente Desde acá Comparado con la pantalla Lo que es realmente Cómo funciona la capturadora Todo eso Para que ustedes luego no digan No, no, no Es que La ticha capitana Tiene retrato Ok señores Así que Nos vemos En un momentito Ok chavos Ya estamos de vuelta Ya vamos a mostrarles Lo que es verdaderamente Tener la capturadora conectada De hecho la capturadora Ya está en la maciza Uy, que bonito Pero bueno El punto es que Lo que van a ver a continuación Va a ser el gameplay En tiempo real Básicamente es una partida Que juega Hace poquito Me vale madre Está bien mala La pinche partida Porque se saca El pinche cuchillo En oro Y ya con esa Ya tenemos la madera oscura Pero bueno Les voy a explicar rápido Lo que voy a mostrarles A continuación señores Es literal Ya el juego Y la capturadora Al mismo tiempo Así que Si ustedes son buenos Van a saber Cuál es la capturadora Y cuál es el juego Ok Ahí lo tienen A ver si pueden Identificar Cuál es la capturadora Y cuál es el juego De acuerdo La verdad Como ustedes pueden ver Literal 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 Casi no tiene Nada 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 De retraso Ok Obviamente Si Si hay ese Pequeño Microsegundo De lag La verdad Pero es una mierdita Comparado con la capturadora Que antes se diera La pinche Howpage La pinche Howpage Y ustedes estaban diciendo Esto puta Pasaba como dos segundos Después de eso Y siempre estaban En tu stream El pinche juego Tiene lag Que pedo Arreglalo Y ya A ver si como que hay Pero bueno Chavos Chavos Esta es la parte Más importante del video ¿Por qué? Porque es la parte Más inventante del video Tengo que explicarles Más que nada Cómo es que Yo queríamos llegar A esta capturadora Ok Les voy a explicar Más que nada Primero que nada Cuando empecé Con lo de Hacer las donaciones En Twitch Este Me empezaron a ayudar Para que yo pudiera Mejorar mi computadora Pero durante el proceso Se chingo La capturadora Entonces Mierga Dije Ya valió madre Necesitamos Conseguir la maldita La maldita capturadora Entonces ¿Qué pasa? Pinser Nuestro bendito Dios salvador Que a partir de Hace poquito Él se denominó Ahora patrocinador Oficial De Tocos México Señores Literal Le dijo Yo voy a ser patrocinador Chicos Yo A la perra Pinser Pero bueno chavos ¿Qué pasa? Pinser Me mandó La capturadora O sea que básicamente Lo que habíamos ahorrado Si se invirtió Para la capturadora Para la compu monstruosa Este En que luego Igual les voy a explicar Más o menos ¿Qué fue lo que se cambió En la computadora? Si es que lo quieren En un video de futuro Obviamente coméntenlo ¿No? Pero bueno Básicamente chavos Pinser Muchísimas gracias Tengo que agradecerte Demasiado lo que has hecho Por mí La verdad No tengo palabras Para explicarte Pero bueno Estoy cansado Porque acabo de comer Y les voy a explicar Algo rapidísimo Chavos Quiero que pongan atención A lo que voy a decir Pinser Tiene su canal de Twitch Y Él ya dijo Que el momento En el que Él llegue a mil Followers En Twitch Va a sortear Un Playstation 4 ¿Ok? Y esa madre Aplica para Pues básicamente Casi todo el mundo Se podría decir Creo que van a básicamente México España Bueno no sé Es Pinser Él sabe que pedo Pues de todas maneras Es este cabrón Es verga Chavos La neta La neta Esa persona Es una persona Muy muy De muy buen corazón Nenés Así que yo digo Que de verdad Si no es solamente Por el sorteo De Playstation 4 Pero de verdad Vayan a su canal de Twitch Vayan a verlo Él hace streams igual La verdad Muy buenos igual Es un poquito Siempre así como que Les va a costar trabajo Entender lo que dice Pinser Porque Pinser Creo que es de Puerto Rico No me acuerdo bien Pero el punto es que Habla español Pero no habla muy raro Entonces es así como que ¿Qué estás diciendo? Pero la verdad Chavos Ya saben qué onda Ya saben qué tienen que hacer Chavos Así que espero que les haya gustado Este video Este La capturadora del gato Es una maravilla Definitivamente Si son personas Que van a empezar en Youtube Y O ya están en Youtube Y están pensando En algún momento Mejorar su equipo La capturadora del gato La interna De verdad Es una Pinche maravilla No mames Compatible Con todos los programas OBS Sony Vegas O sea Es una hermosura Así que chavilos Así que chavilos Ya saben qué hacer Aprovechenle Caiganle Al Twitch De Pinser Suscríbanse Suscríbanse al canal Denle like Compártanle este video Para que más gente sepa Lo de los sorteos Y todo Chavos Así que mientras tanto Yo les pido Espero que les haya gustado Y suscríbenos Hasta luego Chavos 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 Chavos